Acercándose el peido viene ya Y para llorar, pues el tiempo ahora Me siento sufrir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos La vida, tu sueño, por ti será Listo estoy para poder ver la victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos dragón bolseta Procura llegar al final y luchar con valor En los campos deja las flores crecer Feliz de convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar En la niña hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre dragón bolseta Aventuras podrás disfrutar Aventuras podrás disfrutar